Buenas tardes y les doy la bienvenida a... ...esta era una de las sorpresas, una de esas novedades que teníamos guardadas en el cajón... ...porque la Cátedra Góngora está empeñada en establecer vinculaciones... ...entre el gran creador cordobés y la poesía contemporánea... ...entonces para eso tenemos los ciclos clásicos de poetas vivos, Góngora vivo... ...que bueno, ya van por su quinta edición, tendremos al creador Rafael Rey... ...la semana que viene, el día 20, pero aquí se trata de un poeta que... ...por desgracia murió en el año 2000 y es una de las grandes voces de la literatura española... ...o de la literatura hispánica, diría yo, pero de esto va a hablar mejor mi invitado... ...así que procedo rápidamente a su presentación. Manuel González Moíno Espadas es de Ciudad Real, nació en Ciudad Real... ...y cursó estudios de ingeniería química en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...allí mismo en Ciudad Real. Ha vivido en varias ciudades como Melilla, Toledo, Tarragona... ...y desde hace unos años reside muy cerca de la capital de Córdoba... ...en Villafranca, Villafranca de Córdoba. Allí trabaja en una planta de energías renovables. Entonces, estoy presentando a una persona que no lo conozco tampoco desde hace mucho tiempo... ...pero es una persona que sabe que hay cosas esenciales en la vida. Esenciales más allá del trabajo que uno realiza diariamente. Le guste o no le guste el trabajo que realiza Manuel González Moíno Espadas... ...sabe que la vida tiene más sentido si te gustan y te dedicas a ciertas cosas... ...como la música, el cine, las artes plásticas y, cómo no, la literatura. Por eso, yo no diría que es un aficionado, yo diría que es un verdadero letraherido... ...que vive para la literatura, que atesora libros firmados por autores muy conocidos... ...que toda su vida prácticamente gira en torno a eso... ...porque sabe que esa es la forma de encontrar una nutrición esencial para él y para los suyos. ...y está aquí por una sencilla razón, porque tiene muchísimos documentos... ...sobre José Ángel Valente y porque ha dedicado casi 20 años de su vida al estudio de este gran poeta. Por eso, tiene la palabra para hacer una breve introducción a José Ángel Valente... ...y nos hablará también de otras cosas. Su conferencia, para quien no tenga el programa, se titula... ...José Ángel Valente, Imágenes del Relámpago en la Piedra. Bienvenido a la cátedra y muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este homenaje a José Ángel Valente, lector de Góngura. Se me escucha bien, ¿no? Sí. En el año 1997, el poeta José Ángel Valente incluyó, dentro de su libro Notas de un simulador... ...una sección titulada Cómo se pinta un dragón. Multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles... ...y aunque todos ellos nos hubieran sido dados, el poema habría de retener aún de su naturaleza... ...lo que en rigor lo constituye, la fascinación del enigma. La palabra poética ha de ser ante todo percibida, no en la mediación del sentido... ...sino en la inmediatez de su repentina aparición. Poema, querría decir así, lugar de la fulgurante aparición de la palabra. La palabra que de ese modo aparece está grávida de significación. Contiene el sentido como posibilidad e infinitud. Semilla del sentido. Al igual que los logoi espermaticoi, pensados por los estoicos, contienen las semillas... ...espérmata del mundo. Sirva la lectura inicial de estos fragmentos, no sólo como homenaje y agradecimiento... ...a la casa que nos acoge y a la persona de Joaquín Roses, sino como acercamiento... ...a una de las experiencias más profundas y originales de la poesía... ...y el pensamiento del siglo XX. En efecto, la figura del poeta valente resiste cualquier tipo de clasificación generacional... ...o antológica, no sólo por innecesaria, sino porque la propia esencia de la poesía... ...y más, la del poeta que nos ocupa, la niega. Esta breve semblanza de José Ángel Valente es un homenaje personal a un creador imprescindible... ...y una invitación al público asistente a un acercamiento a su persona y a su obra. El título de esta intervención, Imágenes del relámpago sobre la piedra, nos acerca también... ...a una poética, a una forma concreta de concebir la poesía, a una visión, en resumen... ...absolutamente necesaria en el tiempo en que vivimos. En este sentido, el propio valente cita al que consideró su maestro y referencia irrenunciable... ...en el libro Notas de un simulador antes mencionado. Lezama Lima, el grande e inolvidable maestro, definió memorablemente en el último ensayo... ...retratados en La Habana, libro de 1956, la súbita, no extinguible, epifanía de lo poético... ...fulgurante entrevisión, instante del relámpago en la piedra. No quisiera, sin embargo, dejar de citar a tres personas cuya generosidad hacia mí... ...ha sido constante en estos años. Me refiero a Andrés Sánchez Robaina, poeta, ensayista, diarista, crítico, catedrático... ...y traductor, que estuvo en esta misma estancia en noviembre del 2014. A Claudio Rodríguez Fer, poeta, narrador, ensayista y catedrático... ...actualmente director de la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente. Y por último, a Paulina Valente, sobrina del poeta, hija del hermano menor de José Ángel... ...Marcial Valente. A todos ellos, mi afecto y agradecimiento sinceros. José Ángel Valente nace en Orense el 25 de abril de 1929. Vive su infancia en Galicia, donde tiene un encuentro inicial con la literatura... ...a través de la biblioteca de un cura republicano amigo de la familia, Basilio Álvarez... ...encuentro que resultaría de capital importancia en su posterior trayectoria intelectual. Es en este asfixiante clima de la Galicia de por guerra donde publica sus primeros poemas... ...en diversas revistas y donde inicia, en la Universidad de Santiago de Compostela... ...la carrera de Derecho. Hay que señalar la importancia en que tuvieron la cultura y lengua gallegas... ...en la obra de José Ángel Valente, importancia que fue una constante en su vida... ...y que se materializó en diversos artículos o poemarios como Cánti Gardalén. En el año 1947 se traslada a Madrid para seguir los estudios de filología románica. Allí se hospeda en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe... ...y entra en contacto con los círculos literarios del momento... ...contribuyendo con numerosos artículos publicados principalmente en las revistas... ...Índice de las Artes y las Letras y Cuadernos Hispanoamericanos. Ganador del premio de ONAIS del año 1954 con su primer libro, A modo de Esperanza... ...una vez terminados los estudios de filología con el premio extraordinario de licenciatura... ...se traslada a Ceuta para cumplir con el servicio militar en las denominadas milicias universitarias. Es en el año 1955 donde el poeta, ya con obligaciones familiares, marcha a Oxford... ...para ocupar un puesto de electorado en dicha universidad, donde recibe el grado de Master of Arts. Desde 1958 reside en Ginebra como traductor de la Organización Mundial de la Salud. Periódico que abarcaría, según el propio Valente, 25 años... ...intercalado con etapas en Scoulon-Suis-Alef y París... ...y sin llegar a romper, en realidad, este vínculo con la ciudad suiza hasta su muerte. A mitad de los años 80 y tras su jubilación de los organismos internacionales... ...se instala en Almería en una casa situada en la calle que hoy lleva su nombre... ...y donde está albergada la Casa del Poeta. Centro cultural donde se difunde la obra y figura del creador gallego. Acuñando una conocida terminología, he de señalar que no me considero un valentólogo... ...sino un valentófilo, un mero lector interesado desde hace años... ...no sólo en la obra del poeta gallego, sino también en la presente bibliografía... ...que se ha venido presentando por otras voces especialistas. Algunas de ellas, y esto es un modo de reconocerlo públicamente, muy brillantes. ¿En qué término, si no, podría hablar de los citados Andrés Sánchez Rabaina... ...o Claudio Rodríguez Fer, o de Carlos Peinado Elliot, Jack Sancet, Manuel Fernández Rodríguez... ...Antonio Gamoneda, Jorge Machín Lucas, Marcela Romano, Marta Agudo, María Lopo, Jodi Doce... ...o la propia Margarita García Candaira, que hoy nos acompaña? He de confesar que el miedo, en este caso, juega una partida doble. Por un lado, la existencia de estas voces autorizadas, en el sentido riguroso de la palabra. Y por otro, la compleja, difícilmente abarcable y siempre estimulante figura de José Ángel Valente. ¿Qué es lo que ha sostenido mi interés durante estos años por la obra del autor de No amanece el cantor? En primer lugar, desde luego, su poesía. Leer la poesía de Valente es asistir a un acto fundacional en el mismo instante de la lectura... ...a una experiencia radical del lenguaje y la palabra. Valente concibe la creación poética como una actitud de escucha, una revelación o epifanía... ...que está lejos de cualquier intencionalidad o manipulación. El poeta se convierte de esta manera en lugar de la manifestación libre de esa palabra... ...ajena al devenir circunstancial del momento sin renunciar, paradójicamente, a una profunda conciencia contemporánea. Y tiene como misión, el poeta, restaurar el sentido originario de la misma. No hay ejercicio de mayor libertad para el creador que la voluntad de escucha y de no interferencia en esa manifestación. De silencio, en suma, tan importante en la obra valenteana. La figura del creador adquiere así un papel de mero transmisor, conductor de la manifestación de la propia palabra poética. El filósofo Theodor W. Adorno, en su conocida sentencia sobre la creación artística, afirmaba... ...escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Mucho se ha escrito sobre el sentido de esta frase. Lejos de cualquier interpretación reduccionista, lo que Adorno viene a referir es el agotamiento... ...y la imposibilidad del lenguaje ante las terribles cotas de barbarie alcanzadas. Y, en última instancia, nos brinda una reflexión sobre el sentido ético de la propia escritura. ¿Cómo escribir, en verdad, ante el abismo insondable de la producción industrial de cadáveres como rutina administrativa? ¿No quedó irreparablemente dañada la palabra ante la singular magnitud de este acontecimiento? Valente, en su poema Ibacusa, del libro Al dios del lugar, de 1989, dice lo siguiente. ¿Y cómo? Preguntaron. ¿Cómo escribir después de Auschwitz? Y después de Auschwitz y después de Hiroshima, ¿cómo no escribir? No habría que escribir precisamente después de Auschwitz o después de Hiroshima, si ya fuésemos dioses de un tiempo roto en el después... ...para que al fin se torne nunca y nadie pueda hacer morir aún más a los muertos. Necesidad de la forja de un lenguaje nuevo que dé voz a los muertos convertidos en cenizas a través del poder restaurador germinativo de la palabra. Es precisamente la palabra poética la única que, a través de sus mecanismos, puede abordar el dilema, la ruptura infinita planteada en estos términos. Frontera, límite, tensión, exilio. La palabra poética nos remite siempre a una experiencia extrema. Nada le es más ajeno que los condicionamientos políticos o estéticos. Encuentra en su ininteligibilidad su esencia, la plena culminación de su propia naturaleza. Así lo dice José Ángelo Valente en el ensayo sobre la operación de las palabras sustanciales, ...incluido en el libro de 1962 La piedra y el centro, uno de los más bellos y de mayor carga mística, del cual les leo a continuación varios fragmentos. Palabra total y palabra inicial, palabra matriz. Toda palabra poética nos remite al origen, al arjé, al limo o materia original, a lo informe, donde se incorporan perpetuamente las formas. Palabra absoluta que, como escribe Sholem desde la tradición hebrea, está todavía sin significación en ella misma, pero preñada de significación. Palabra inicial o antepalabra, que no significa aún, porque no es de su naturaleza el significar, sino el manifestarse. Tal es el lugar de lo poético, pues la palabra poética es la que desinstrumentaliza al lenguaje para hacerlo lugar de la manifestación. Palabra ininteligible, que exige al entendimiento, dice Nicolás de Cusa, abandonar los carácteres propios de las palabras que utilizamos. Palabra, pues, que se niega a una función utilitaria, que niega el lenguaje como pura instrumentalidad, que apunta esencialmente a un saber del no saber, a un entender del no entender, y cuyo solo entendimiento es, para utilizar de nuevo palabras del gusano, un intelligere incomprensibiliter, un entender incomprensiblemente. Esta particular visión del fenómeno poético hunde sus raíces en diversas tradiciones místicas, no solo en la mística cristiana de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o Miguel de Molinos, sino en la tradición cabalística judía de Isaac de Luria o la mística sofí, entre muchas otras referencias. Esta asimilación de las corrientes espirituales, desde una óptica hasta entonces renovadora, unida a la influencia temprana de nombres fundamentales de la lírica hispánica contemporánea, Unamuno, Machado, Juan Ramón Jiménez, el grupo poético del XXVII, y Universal, Elliot, Rilke, Malarmé, Latourmont, Rimbaud, Cavafish, Selam, Yavés, hacen de valente un creador único, un moderno heterodoxo, dotado de una independencia radical, enemigo de modalidades temáticas impuestas y de los chantajes y servidumbres de los centros de poder. Así lo dice el poeta, también en su conocido ensayo Ideología y Lenguaje, del libro Las palabras de la tribu, publicado por primera vez en 1971. Por eso, todo orden institucionalizado lleva siempre consigo una institucionalización del lenguaje, pues éste ha de eludir la forma unaces de una realidad que, por su propia naturaleza, tiende a irrumpir del subsuelo histórico. El lenguaje se hace así incapaz de alojar contenidos nuevos y queda sujeto al mismo proceso de inmovilización e invalidez que caracteriza a la autoconservación represiva del orden de la ciudad, o lo que es lo mismo, a toda forma de cristalización ideológica. Mención aparte merecen, y siento no poder extenderme sobre ello, los diálogos interculturales que mantuvo Valente con otras disciplinas como las artes plásticas o la música. El poeta no consideraba las diferentes artes como compartimentos estancos, sino como una suerte de estancias interconectadas entre sí, en una comunicación incesante, base, en realidad, de toda verdadera creación artística. Cabe destacar los nombres de Antoni Tapies, Antonio Saura, Eduardo Chillida, José Manuel Broto, Cristina García Rodero, Manuel Falsés o Mauricio Sotelo, entre muchas otras y diversas referencias. Como se sabe, quienes se hayan aproximado en algún momento a la figura de Valente conocerán que el concepto de biografía es ajeno a su propia sensibilidad. Así, en su diario anónimo, publicado ahora hace cinco años, recoge «Yo creo que el poeta debe tener una biografía, e incluso varias, a condición de que todas ellas estén cuidadosamente falsificadas. Sin embargo, nunca he podido dejar de pensar en los encuentros decisivos que tuvo el poeta a lo largo de su vida, encuentros que enriquecieron y determinaron el rumbo de nuevos cauces de pensamiento y experiencias intelectuales. Quisiera mencionar, muy brevemente, al menos tres de ellos, Alberto Jiménez Fraud, María Zambrano y José Lezamariva. El encuentro con Alberto Jiménez Fraud, al que llegaría a considerar como una figura paterna, se da en primer lugar en Oxford y, posteriormente, en Ginebra, donde ambos coincidirían, por azar, en su labor de traductores para los diversos organismos internacionales del momento. El poeta galego afirmaría lo siguiente en una entrevista. «Debo decir que el elemento principal para mí en Oxford fue don Alberto Jiménez Fraud. Don Alberto me puso en contacto con una historia española que yo desconocía, porque yo había sido apartado de esa historia. De ahí la importancia que tiene mi encuentro con don Alberto. Don Alberto es como una figura paterna. Yo soy un poco hijo de don Alberto. Sería precisamente el propio valente el que acompañara a Jiménez Fraud junto a su hija, Natalia Cosío, en las últimas horas de vida del institucionista. Con María Zandrano se da lo que podríamos llamar un verdadero encuentro intelectual, fundamentado en el interés mutuo y la estimación que tenían ambos creadores por sus respectivas obras y en la afinidad intelectual y afectiva que se vea acrecentada por las circunstancias del exilio. La relación entre valente y jambián continuó hasta la muerte de la pensadora managueña en 1991, no sin ciertos altibajos o distanciamientos propiciados, fundamentalmente y en sus inicios, por la coyuntura personal y biográfica del poeta. Es de hecho que el encuentro con el escritor cubano José Leza Malima se da a raíz de un viaje a Cuba de José Ángel Valente en diciembre del año 1967, como miembro del jurado de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos. En este viaje, el poeta lleva una carta de María Zandrano para su amigo cubano, al que había conocido en 1936, junto a otros miembros del grupo Orígenes en una de las primeras visitas de la pensadora a la isla. La confluencia entre Valente y Lezama es de tal magnitud que el primero, como demuestran los numerosos escritos posteriores y la correspondencia mantenida entre ambos, siempre lo consideró como un inolvidable maestro y punto de referencia irrenunciable. Baste solo citar, para dar testimonio de este hecho, el siguiente fragmento extraído de una carta enviada a María Luisa Bautista, viuda de Lezama, Lima, el 17 de enero de 1978, donde Valente dice «No sabe usted hasta qué punto Lezama, persona y obra, tan inseparables, fue para mi vida una absoluta revelación, y a esa revelación y a la mucha luz que me trajo, llevo yo un no menos absoluto reconocimiento». ¿Qué podemos decir de la actualidad y vigencia del poeta José Ángel Valente en el presente que nos ocupa? Andrés Sánchez Robaina, en su excelente ensayo de 1995, «Deseo e imagen, lugar de la palabra», incluido en el libro del mismo título, nos da la clave y nos sitúa con la elegancia y precisión que le caracterizan ante este escenario. La banalidad de los productos culturales es uno de los rasgos más característicos de nuestra época. Puede negarse que asistimos hoy a una casi completa hegemonía de la cultura de la trivialización y de la intrascendencia, una cultura que condena a sus márgenes toda empresa de conocimiento, toda actividad del espíritu, empezando por la palabra poética, la palabra que representa, en sus casos mejores, la más enérgica impugnación de todo pragmatismo. No puede negarse que esa banalización se origina hoy, ante todo, en una adulteración de la palabra, en su instrumentalización más intencionada. Las sociedades de las autopistas de la información, de las pantallas interactivas, cómo se sitúan ante la vida de la palabra, sino en los términos de una completa relegación de esta a la extrarradio de lo condenado a desaparecer. Han pasado más de veinte años desde esta reflexión. Frente a la intrascendencia que denuncia Sánchez Robaina, nos queda la permanencia del poeta y su palabra, la coherencia y el rigor de una obra profunda y transgresora, depositaria del verdadero concepto de tradición y vanguardia, que se alza con voz propia en la historia de la cultura de nuestra lengua y, por lo tanto, universal. Porque, como dijo Valente en uno de sus versos del libro Material Memoria de 1979, «Mientras pueda decir, no moriré». Efectivamente, José Ángel Valente soy una voz inextinguible y es por este hecho que los lectores que son conocedores del valor y la dimensión de la palabra verdadera y lo que ésta representa, hemos de felicitarnos al poder afirmar, sin temor a equivocarnos, que en el tiempo en que vivimos, la obra y persona de José Ángel Valente habitan más que nunca entre nosotros. De esta dimensión de la palabra antes citada, dejó escrito el poeta, «Todo el que se haya acercado, por vía de experiencia, a la palabra poética en su sustancial interioridad, sabe que ha tenido que reproducir en él la fulgurante encarnación de la palabra. No ha oído ni leído, ha sido nutrido, se ha sentado a una mesa, ha compartido en rigor un alimento». Muchísimas gracias. Continuamos con esta tarde-noche dedicada a José Ángel Valente y ahora entramos en ese otro centro del que yo hablaba antes y es el de la conexión de Valente, de su vida, de su poética, de su poesía con Góngora. Así que tengo ahora el placer de presentar a Margarita García Candeira, que es profesora de la Universidad de Huelva, aunque estuvo por Córdoba unos dos meses, hace unos años, trabajando con Julián Jiménez Heffernan, que se ha sentado. Ella hizo la tesis doctoral sobre las poéticas de la modernidad en la obra de Luis García Montero. Parte de esa tesis está publicada en una monografía titulada «Estrategia y melancolía, la herencia de la vanguardia, en la obra de Luis García Montero». No solo ha trabajado sobre Valente y García Montero, sino que le interesan otros autores peninsulares, como Jorge Richman, María docebreiro o Xavier Queipo. Debo decir aquí, voy a aprovechar la presentación para anunciar una novedad inminente, y es que, al amparo de una beca de diputación de hace unos años, de la Diputación da Coruña, pues coeditó el catálogo de la Biblioteca Personal de Valente. Y esto va a ser publicado por la cátedra José Ángel Valente, de la Universidad de Santiago de Compostela, pues dentro de poco. Ahí analiza también, perdón, aparte de esto, analiza la presencia de otro trabajo suyo, de la tradición gallega, en Cántigas de Alén. Es un artículo del año 2013. Ella ha publicado en una revista digital de la Universidad de Córdoba, hace también unos pocos años, una primera aproximación al tema que nos ocupa hoy, que es la relación entre Góngora y el pensamiento poético de Valente. Pero debo decir que lo que hoy nos trae es algo completamente nuevo, es una prolongación de ese primer trabajo, de esa primera aproximación. Y sin más preámbulos, se da la palabra a Margarida García Candeira. Muchas gracias. Gracias. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Catedra Góngora, y en especial al profesor Roses, la invitación que me ha hecho para estar hoy aquí, y también a Manuel González Moíno Espadas, por la espléndida introducción que ha hecho, y además por el documental, porque me permite contextualizar muy bien muchas de las cosas que voy a decir. Además, reemitiré continuamente a varios poemas que ha leído Valente. Bueno, la tarea que voy a realizar hoy es intentar examinar un poco los vínculos entre Valente y el escritor cordobés. Y esta realmente es una misión compleja. Acercarse a dos creadores que, a primera vista, se encuentran en las antípodas, tanto históricas como estéticas, el uno del otro. Y más allá de las evidentes diferencias, pues tratar de reconocer algunas vías subterráneas de contacto, de fricción escritural entre ambos. El propio título elegido para el homenaje de hoy señala ya una primera vía de indagación y nos obliga a una distinción. Por una parte, tenemos la del valente estudioso de Góngora, a quien se aproxima, mediante una labor crítica, filológica, intelectual, frente a la del valente lector de Góngora, que es la de un poeta mayor que lee a otro poeta mayor y que proyecta en esa lectura toda la ambivalencia, toda la pasión y todo el necesario error que el crítico Harold Bloom identifica en las relaciones intraliterarias. En otro lugar, como ha dicho el profesor Roses, pues he estudiado ya la visión teórico-crítica que el valente estudioso formula de Góngora. Voy a empezar la intervención haciendo un breve resumen de esta visión para poner después en relación el vínculo intertextual que existe entre los dos autores. La tarea de buscar huellas textuales auténticamente literarias de uno en otro es bastante ardua, porque si algo resume la posición crítica de valente frente a Góngora, es precisamente un inicial y aparente desdén estético que va unido a cierta disociación paradójica. Mientras que la obra poética gongorina le suscita a valente desinterés, incluso abierto rechazo, el perfil biográfico del autor de las soledades va a ir cobrando creciente relevancia, en la medida en que su heterodoxia vital y su altura intelectual, en contraste ambas con una sociedad que percibe como adocenada, pacata, excluyente, pues le ofrecen a valente una figura especular en la que proyectar su propia posición. Podemos prestar atención al primer texto que tienen en sus hojas, en el que Valente muestra a Góngora como el poeta más conservador y tradicionalista de la época áurea, debido a lo que ve precisamente como una extrema cerrazón de su mundo poético. Se trata de un fragmento del artículo Miguel Hernández, Poesía y Realidad, publicado en 1965 en la revista Ínsula. En él, Valente sitúa los primeros pasos poéticos del autor de Perito en Lunas en el seno del homenaje rendido por el 27 a Góngora en los 300 años de su muerte. Vemos que el escritor gallego no escatima juicios peyorativos para el centenario, que considera un acto de marcado signo conservador, pues es un pronunciamiento en favor del poeta de visión más retraída y angosta, dice, del siglo de oro. El privilegio de la dificultad verbal en detrimento de la profundidad intelectual, poeta del enigma verbal, nos dice, lo es escasamente de la realidad enigmática, mantiene la escritura del cordobés en el nivel de las formas más aparenciales de lo real. Se genera así un mundo poético tan autosuficiente que casi produce asfixia. Las palabras finales del texto de Valente son muy llamativas, pues reconoce en la genialidad de las soledades algo aberrante, casi agresivamente monstruoso, obsesivo como un laberinto cuya salida se hubiese condenado. Esta lectura parece reiterarse con algunos matices en algunos otros textos en los que Valente reflexiona, siempre de modo tangencial, sobre la figura de Góngora. Esta percepción de clausura se repite en el ensayo cántico o la excepción de la normalidad, escrito entre 1967 y 1970. En el fragmento que tienen reproducido en el segundo texto, se puede ver cómo Valente explica que Guillén atribuye la geométrica precisión de su propio universo creativo, el de cántico, a una noción de ajuste, a una noción de adecuación que Guillén dice aprender en Góngora. Este ajuste se caracteriza por un ensamblaje perfecto de piezas que expulsa cualquier vacío o desorden y ante el que Valente pues muestra su reticencia. En el trabajo ya mencionado, intenté rastrear las fuentes críticas de estas posiciones, en cierto modo poco originales. La acusación de aparatosidad verbal frente a superficialidad de pensamiento estaba ya presente en los primeros comentaristas de Góngora, de modo muy acusado en Jauregui, y haya sustento también, con todos los filtros y los matices interpretativos precisos, en los análisis estilísticos de Damaso Alonso, que fue profesor de Valente en Madrid, y en los acercamientos de otros célebres gongoristas como Alfonso Reyes o el propio Guillén. El autor de material Memoria poseía las obras críticas de todos ellos en su biblioteca, hoy conservada precisamente en la Cátedra Valente de la Universidad de Santiago. Hay que señalar también que casi todos ellos, de una manera u otra, a pesar de dedicar extensas y utilísimas páginas a Góngora, destacaban, de alguna manera, la lejanía del autor cordobés frente a nuestra sensibilidad. Es interesante ver cómo en este segundo texto Valente parece inhibirse a la hora de ratificar el juicio de Guillén. A Góngora, dice, ha transferido Guillén, no es este lugar para discutir el acierto de esa operación crítica, su propia visión del movimiento creador como adecuación o ajuste. Parece estar matizando sus posiciones anteriores, atribuyendo a otro autor, a Guillén, los argumentos que él había defendido. Pero, no obstante, será por otra vía por la que en los últimos años de su vida Valente hará una especie de rehabilitación de lo que dice el enigmático y cerrado personaje que fue Góngora y lo hará reivindicando la supuesta hectorodosia de un poeta anciano sumido en la pobreza, objeto y sujeto del olvido y que debe conducirse según las normas del disimulo para ocultar su ascendencia judía. En el ensayo Oráculo Manual o Arte de la Persona escrito en 1992, Valente hermana a Gracián con Góngora para situarlo en el elenco de grandes figuras veladas o secretas cuya posición dislocada frente al poder se plasma en la penuría económica pero también en la necesidad de desarrollar un comportamiento discreto, prudente, con el que esquivar los mecanismos del absolutismo. El Oráculo Manual nos dice es sobre todo un arte de la supervivencia individual surgido en una época en la que aparece también una auténtica ética de la ocultación. Valente encuentra esta ética de la ocultación similar a la teología del secreto que el historiador judío Jerusalmi propone para explicar el encubrimiento sistemático de su propia espiritualidad criptoejercida por los marranos españoles en los siglos XVI y XVII. En un artículo algo posterior sobre Edmond Javé Valente es más explícito y como ven en el texto tercero incluye entre los practicantes de ese disimulo los esquivos o resbaladizos perfiles biográficos de personajes de tanta densa significación como Cervantes o Góngora. Se pueden reconocer en estos planteamientos que testimonian sobre todo el interés creciente de Valente por aquellos espacios marginales excluidos de una identidad construida como monolítica como hegemónica la huella de Américo Castro. Valente estaba muy familiarizado con el pensamiento agonista de Castro y en su biblioteca se atesoran muchos títulos de este historiador. De uno de ellos la realidad histórica de España además Valente escribió una reseña muy elogiosa que se publicó en el 55. Pero además ambos se conocieron personalmente en algún momento de la estancia del gallego en la Universidad de Oxford como lector y además lo hicieron por mediación de Jiménez Fraud. En una entrevista del 99 Valente recuerda que el antiguo director de la residencia de estudiantes se lo presentó en su casa pero no precisa la fecha. Por otra parte todas estas cuestiones biográficas las teorías sobre la ascendencia judía de Góngora venían siendo postulados o tratados debatidos desde lejos ya desde Artigas pero también se debatían en trabajos críticos o ya clásicos como pueden ser las monografías de Robert Jams la obra poética de don Luis de Góngora y Argote de 1987 y la de Emilio Orozco Introducción a Góngora cuya edición de 1984 emplea Valente. Precisamente son estos los pasajes los que Valente marca o subraya en los ejemplares que posee de estas obras como podemos ver en las diapositivas. Bueno, en la primera y en la segunda yo no sé si se aprecian algunos subrayados en la primera en las dos primeras vemos como se señalan referencias al posible judaísmo de la abuela de Góngora en la primera en la segunda página se subraya la referencia a la limpieza de sangre son las dos del libro de Jams y después en la tercera en la tercera diapositiva se marca un epígrafe del libro de Orozco precisamente titulado sobre la supuesta ascendencia de Góngora de cristianos nuevos. Estas señales contrastan con el tratamiento dado al resto del submaterial gongorino bastante abundante en la biblioteca de Valente tanto en obras primarias como en obras secundarias pero en las que se da una absoluta ausencia de marcas de lectura a las que Valente era bastante aficionado por otra parte tan solo en las ediciones que posee de las soledades encontramos algunos pasajes señalados pero son los que fueron objeto del cotejo textual que Valente realizó para la edición que hizo en colaboración con Nigel Glendening de la copia desconocida de las soledades que encontró en la biblioteca de la Universidad de Oxford y que publicaron ambos en el Bulletin of Hispanic Studies en 1959 esta figura de gongor como exiliado interior oscuro y marginal que encuentra otra plasmación en las palabras que tienen en el texto cuarto sirve a Valente como raíz de una cadena de proyecciones en un artículo también tardío significativamente titulado Poesía y Exilio de 1993 el escritor gallego ejemplifica la condición necesariamente desterrada del poeta en el itinerario extraterritorial de Luis Cernuda y escoge precisamente como muestra el poema de desolación de la quimera en el que el sevillano rememora la figura de un góngora vencido exaltado caracterizado por la soledad a que condenan la independencia y el orgullo intelectual la relevancia de esta interpretación de góngora como modelo más ético que estética a lo largo del siglo XX ha sido estudiada por Ponce por Roses por Trabado y Arellano entre otros y Valente encuentra en ella un reflejo de su propia posición caracterizada por el aislamiento frente al campo literario y de poder no podemos aquí evitar caer en la tentación de señalar pues algunos paralelos en la trayectoria de ambos autores a pesar de estar separados por tres siglos el hecho de no ser ninguno un escritor profesional les proporciona una libertad material que explica en parte el inacabamiento de algunos proyectos la excelencia de ambos encranjeó inercias críticas similares por ejemplo la división de sus trayectorias en una etapa fácil y otra complicada la del príncipe de la luz y príncipe de las tinieblas en el caso de góngora y la del valiente realista comprometido y la del valiente hermético y místico de su fase madura sobre todo el empleo del vocablo oscuridad sirvió en ambos casos como mantra explicativo y acusador a un tiempo si el profesor Roses ha estudiado como esta noción centró la polémica generada por la publicación de las soledades una acusación similar recibió por ejemplo la publicación de la experiencia bisal de valiente definida por algún crítico como conspiración de oscuridades como entronización de la confusión ambos optaron por el desdén orgulloso como defensa mientras góngora escribió que honra me ha causado hacerme oscura los ignorantes pues no sean de dar las perlas preciosas a los animales de cerda valiente lamentó en más de una ocasión la impermeabilidad pugna de los mediocres cerrazón poética y ontológica y heterodoxia biográfica y sistémica el resumen de la visión crítica que valiente traza de góngora tiene un matiz contradictorio que se mantiene de alguna manera en la relación textual que guardan las obras de ambos pese a la distancia radical que existe entre sus respectivas poéticas y pese al empeño valentiano de señalar hacia afuera a la hora de identificar su lecho tropológico lo cierto es que se pueden apreciar voces ciecos gongorinos en lugares precisos de un corpus que alberga ya una tensión esencial que ha sido explorada por alguna crítica por sintetizarlo de una manera necesariamente inexacta en la obra de valiente existe una nostalgia por cierta armonía entre el hombre en la naturaleza entre palabras y cosas entre forma y contenido entre significante y significado que convive con la cancelación de su posibilidad esta dialéctica tiene muchas manifestaciones pero se resuelve en una aproximación compleja frente a lo material y lo natural por una parte apreciamos en valiente la tentación ambivalente de lo pastoral que aparece como una presencia tamizada que se va desdibujando paulatinamente en algunas zonas y que acaba siendo sometida a una combustión aniquiladora en el principio y en el fin de este proceso se halla la herencia gongorina podemos cotejar los restos de tal destrucción por otra parte encontramos en valiente un intento de formalización del vacío o de la nada resultantes de ese colapso que descansa también en ciertos procedimientos presentes en góngora y mediante los que valiente hereda cierta vocación trascendentalizadora de cierto barroco en tercer lugar aparece al fin un personaje poético exiliado que peregrina por un mundo que lee radicalmente ajeno en medio de un lenguaje que se extravía en su intento de abrazar la realidad y siguiendo un rastro verbal y figurativo acusadamente gongorino toda esta dinámica resquebraja necesariamente no solo la visión crítica esbozada por valiente sino sobre todo la coherencia de esta con su propia escritura poética como explicaremos para concluir diversas voces críticas han señalado como la obra valentiana está traspasada por un profundo conflicto entre ese anhelo de armonía y el resultado de una conciencia ejercitada en el reconocimiento de la falacia de tal empeño en su monografía unidad y trascendencia Carlos Peinado Elliot identifican el escritor gallego una tendencia hacia lo trascendente que emplea como vías de aproximación divergentes pero complementarias la unidad de la antología y la alteridad propia del dialogismo para José Manuel Cuesta Abad Valente ilustra a la perfección el dilema del poeta porromántico que sigue persiguiendo cito a Cuesta la experiencia imaginaria de la plenitud del ser debatiéndose pues entre su poetización precaria y la rendición ante lo que Cuesta ve como la seducción de una negatividad abismal íntimamente unida a un sentimiento de vacuidad metafísica para Jiménez Heffernan ambos polos acaban por fundirse en una ansiedad mediante la cual la nada se retrata en la materia y la materia en la nada Valente se situaría así en una posición vacilante frente a la modernidad poética más radical que es la que explora este último polo esta dinámica está vinculada de modo íntimo como resulta evidente a la función asignada a la palabra poética así para Jonathan Mayhew Valente oscila entre una poética de la plenitud y una poética de la infinita diferención del sentido me interesa especialmente la formulación escogida por Manus Oduibir en una tesis doctoral que está a punto de defenderse y que cito por su lucidez a la hora de enunciar cierta plasmación antropológica o figurativa de estas tensiones para Oduibir estas están contenidas en los dos tropos fundamentales a partir de los cuales Valente define el lenguaje el jardín y el desierto el primero dice es el que define el locus espacial para la evocación nostálgica de un lenguaje puro originario el lenguaje del jardín el segundo es el lenguaje fragmentado que remite a una ausencia que el poema no logra superar el lenguaje del desierto dejando a lado el tropo del desierto que ha sido mucho más explorado y que retomaremos al final me interesa sobre todo la referencia al jardín pues identifica una zona de la poesía valentiana que no ha sido demasiado explorada y en la que se aloja a mi ver parte de la herencia gongorina me refiero a lo que he enunciado antes como tentación de lo pastoral como un recuerdo uivizo y que es objeto de un distanciamiento declinante sin embargo en sus fugaces o no tan fugaces apariciones se aprecia como un telar ya desgastado la potente visión poética sobre la naturaleza que también desde cierta reserva formula el autor del polifemo y de las soledades empleando trazos muy gruesos podemos definir la enunciación pastoral como aquella en la que se busca una integración armónica con el mundo natural y que encontró una configuración específica en el locus amoenus de la poesía bucólica áurea en determinados lugares de la obra valentiana se dan resquicios de una mirada amable a la naturaleza que sin embargo evita la total comunión con ella y acaba hallando vetas de difuminación y de ruptura progresivas que tienen que ver con el carácter parpadeante de lo que lo natural ofrece en el poema El otro reino valente escribe acerca de cuanto me ata a la tierra al barro al tiempo al paso vivaz de la alegría pocas veces encontramos en valente una enunciación pastoral esgrimida con pocas excusas como en esta ocasión en la que el eco de Claudio Rodríguez parece bastante inequívoco pero otro caso puede serlo el poema La luz no basta incluido en el mismo volumen Poemas a Lázaro de 1960 y que tienen en el texto quinto en él vemos el empleo del molde clásico del apóstrofe al amigo caracterizado como campesino para invitarle y sentarse a contemplar la riqueza del mundo cierto optimismo preside la actitud de un sujeto que posee una certeza de cariz ontológico pues si bien no se funde con lo natural en un abrazo de comunión si logra mediante la caricia un acercamiento amable a una realidad manejable esta se compara con el lomo melancólico de unos domésticos canes que Damaso Alonso identificaría como indiscutiblemente gongorinos pues por las esdrújulas tan próximas por el cultismo que se emplea para la palabra perro y que se pueden remitir fácilmente a pasajes de las soledades en las que se canta la mansedumbre de los perros y de los gallos en términos muy parecidos de filiación gongorina se antoja también el sintagma celeste maravilla pero en el fondo lo que late en este poema es una celebración agradecida de la donación que la naturaleza brinda tematizada en esas cosas que muy significativamente se ofrecen benevolamente al sujeto al mismo tiempo no obstante el título del poema enuncia una vía de fuga pues apunta a una insuficiencia la luz no basta que es sintomática de lo que será una problematización progresiva de la posición pastoral la referencia a la melancolía ayuda a situar esta precariedad en el centro mismo de la palabra poética valentiana al recibir el premio Reina Sofía de Poesía en 1998 Valente dice que toda creación es nostalgia del acto creador inicial por lo que no es raro que todo lo creado adolezca de una falla irrestañable y que todo canto adquiera irremediablemente el sesgo elegíaco que ha identificado aullón de aro en la obra valentiana en este sentido el tratamiento ambivalente de lo natural se debe a la condición engañosa de su ofrenda no me voy a detener en ello pero el tópico de la serpiente escondida entre la hierba de filiación clásica aparece mucho en Góngora pero aparece también mucho en Valente esta ofrenda llega a cobrar la forma de una ausencia sus dones acaban reducidos a figuras en negativo recortadas y expulsadas de un lienzo previo me atrevería a decir en cierta manera que este lienzo previo tiene como protagonista al famoso gigante Polifemo en el texto número 6 tienen uno de los pasajes más bellos y conocidos de la fábula de Polifemo y Galatea escrita en 1612 en él el cíclope se declara pastor y presume de los frutos que guardados en su zurrón le ha dado la naturaleza en la época otoñal y que él se dispone ofrecer a Galatea en prenda amorosa el zurrón contiene serbas peras castañas membrillos manzanas y bellotas las pinceladas cromáticas tan caras a góngora enfatizan lo dorado que adquieren múltiples valencias hacen referencia al lecho de paja en que maduran algunos frutos así a la pera le da cuna dorada a la rubia paja pero también a la estación en que se da una fructificación vivida como signo de auténtica plenitud el tardo otoño a pesar de ser tardo proporciona todos sus presentes en un acto que rememora la edad de oro así la encina que da bellotas se define como honor de la montaña que pabellón al siglo fue dorado aludiendo precisamente a que la encina era el árbol simbólico el pabellón o refugio del siglo dorado de la edad primitiva y la bellota en paráfrasis de Damaso Alonso el alimento aunque grosero del mundo mejor de la inocencia de los tiempos primitivos una similar capacidad de fructificación aparece enunciada de modo negativo como huella de una pérdida en diversos versos valentianos esta se enuncia desde la distancia temporal como en el poema tuve otra libertad también de poemas a Lázaro en el que se recuerda como la semilla caía y enterraba con ella la mirada redonda para el fruto o bien desde la proyección en un personaje otro en la composición el resucitado del mismo libro que contempla desde una posición alejada los campos la faena de todos la humilde tierra abierta donde cada mañana se alzaba milagrosamente el sol pero especialmente relevante es la torsión simbólica que se da a lo auro y al otoñal pues es el índice de una degradación de la plenitud que acaba en la propia subversión de lo pastoral el otoño gongorino dador de frutos y depositario de la armonía primitiva parece ser el objeto de invocación en una composición noviembre perteneciente a la colección al dios del lugar que tienen en el texto número 7 desde la conciencia de las tinieblas de un mes tardío esa sofocada noche de la niebla y con la visión borrosa de la interminable luz velada el sujeto reclama el aura ontológica primera en unos versos finales cuyo sabor gongorino ya detectó Jiménez G. Fernand en la exhortación levanta otoño oscuros tus aureos pabellones reconocemos el recuerdo del don del árbol que pabellón al siglo fue dorado y con él toda su evocación elegíaca de lo primigenio ya gongor reclamaba al dorado sol que realizase su labor vivificadora en el soneto raya dorado sol horna y colora del alto monte la lozana cumbre Paul de Mann incidía en la condición necesariamente fallida de la prosopopeya condenada a dirigirse sin éxito a una entidad desprovista de capacidad de respuesta en un ensayo de mi pronta de mañana el crítico Philip Silver califica las invocaciones machadianas a los paisajes efectuadas en sus soledades ya significativo el título como apóstrofes de la ausencia que venían a certificar la claudicación de lo pastoral algo similar parece testificar el poema de Valente el otoño no responde y cuando lo hace será para subvertir la herencia pastoral y gongorina en lugar de bellotas manzanas etcétera traerá imágenes de desolación de desorden o de descomposición como en el poema del fulgor que tienen en el texto número 8 el otoño dona ríos que rebasan el caudal de sus aguas sumergidos párpados y vientres sumergidos tambores enormes de tiniebla e hilos que deshacen en aire la mañana guárdate de lo amarillo dice una mujer adivina en Palais de Justiz la narración valentiana que se publicó póstumamente en 2014 pues había se dice el amarillo de la envidia el amarillo del falso testimonio el de la cobardía y el de la traición las últimas obras del escritor gallego muestran como el dorado deriva un amarillo funesto que tiñe la naturaleza los perros amarillos del rencor o la expulsa definitivamente así ocurre con paisaje con pájaros amarillos que toma como referencia al cuadro de Paul Klee y que encabeza la segunda sección de una colección cuyo título no amanece el cantor parece testimoniar a su vez la cancelación decisiva de lo bucólico los únicos presentes que ofrece al fin el otoño son imágenes de mutilación sombras y cadáveres el otoño dejaba resbalar pájaros muertos se nos dice en palé de justís la muerte como la más evidente figura de la ausencia parte de la teoría deconstructiva de Paul de Man arranca de su refutación de Heidegger para quien la poesía lograba la presencia del ser su fundación mediante la palabra no es raro que Heidegger buscara esta presencia trascendente en un poema de Holderlin de inspiración pastoril como en un día de fiesta y que Paul de Man acudiera al mismo texto para buscar los rastros del desvanecimiento divino sin llevar demasiado lejos la lectura deconstructiva la obra gongorina al igual que la de Holderlin puede servir para proponer lo pastoral y su evaporación desde Reyes y Damas o Alonso hasta Micó o Carreira la crítica ha destacado reiteradamente el énfasis en lo material de los versos gongorinos pero son especialmente relevantes unas palabras del profesor Joaquín Roses que refiriéndose a la influencia del pensamiento cuaternario de los cuatro elementos en la conformación del mundo natural de las soledades reparan el protagonismo del fuego y concluye que la fundación que estos elementos instituyen en las silbas es al tiempo una fundición Roses proporciona numerosos ejemplos de esta mecánica de ignición en ellas pero si nos vamos al polifemo también vemos que la cueva del gigante se compara con las fraguas de vulcano y que depositaria de los huesos de tifeo se encuentra próxima a un llano cenizoso en la célebre canción gongorina que de invidiosos montes levantados la amante evaporar contempla un fuego helado y en general numerosos animales especialmente aves acaban en la obra de Góngora en cenizas desatados todos estos ejemplos sirven para localizar en Góngora parte de la génesis de un proceso de combustión cuyo desenlace recoge la poesía de Valente en un gesto dual que al tiempo que supone una segunda vía de amortización de lo pastoral trata paradójicamente de conservar su memoria custodiando sus restos Góngora describe el vino como purpúreos hilos de grana fina en las soledades el primer verso de al dios del lugar reza el vino tenía el vago color de la ceniza Valente escribe en las postrimerías poéticas e históricas de Góngora Harold Bloom explicaba que todo poeta estaba marcado por un sentimiento de belatedness de haber llegado tarde al canto que ya ha consumado de manera sublime un precursor esta constatación le lega además al poeta una serie de mecanismos precarios para intentar conjurar esta presencia castradora eso que el poema citado mienta como un pozo de sombra oscura escondido en el insidioso fondo de la copa de alguna manera el ejercicio ascético que describe Bloom subyace al procedimiento de fundición de la herencia gongorina que vemos en Valente que preparó una obra con el nombre de El Fulgor sin embargo como hemos adelantado esta incineración de lo pastoral encuentra ya antecedentes en la poesía del cordobés y sus resquicios siguen albergando en Valente la posibilidad del canto y de cierta esperanza me interesa sobre todo recordar el famoso poema en el que Góngora sometía la herencia petrarquista al paso inexorable de la vanitatis barroca pues considero que además de ilustrar la influencia que acabo de proponer sirve de trasfondo sobre el que se puede medir la posición de Valente ante el vínculo entre la palabra poética y la historia moderna me refiero al poema mientras por competir con tu cabello en el que se insta a la joven al goce pues tanto ella como los elementos que sostienen su belleza en la edad dorada de la juventud se prevén disueltos en tierra en humo en polvo en sombra en nada la progresión es similar a la que hemos visto en los poemas anteriores desde la plenitud áurea hasta una aniquilación pero una aniquilación que no es completa que deja resquicios Jiménez Jeferlán ha reconocido la interferencia del verso final del soneto en ciertas decisiones de traducción en las que Valente evitaba la palabra aniquilar esta ilusión es sintomática de una determinada postura de corte restitutivo el escritor gallego siempre conserva memoria de la totalidad bien optando por el fragmento así en un poema de Mandorla canta la blanca anatomía de tu cuello que es definida como un tallo de soberana luz que podría estar exento ser solo así en la naturaleza tallo de una cabeza no existente o bien apoyándose en un resquicio material como parapeto ante la nada en el poema la cabeza de Yorick de poemas a Lázaro se menciona el cuenco la hueca caja pero sobre todo el polvo el final del largo poema la salida de la misma colección se resuelve en una invitación más que de Diana que de Gongorina al banquete de todo lo que el polvo ha reducido a polvo pero sin duda el texto más significativo al respecto es el poema que inaugura la obra valentiana significativamente titulado serán ceniza y cuyo final tienen en el texto noveno además acabamos de ver como Valente lo leía entero enunciado desde un desierto y su secreta desolación sin nombre el sujeto recibe como herencia lo mismo que podrá alegar la ceniza esta se presenta como legado y como condena que sin embargo se toma con cierto agradecimiento y aunque sea ceniza lo proclamo ceniza pues se le ha entregado como un don a modo de esperanza precisamente el sintagma que da título a la colección la ceniza guarda al menos la incandescencia de cierta edad dorada como se intuyen otros versos del mismo libro haber llevado el fuego un solo instante razón nos da de la esperanza y esta esperanza parece alimentar cierto pensamiento circular que altera el tiempo cronológico convencional algo que ya estaba presente en la definición gongorina del ave cénix como el pájaro sin segundo que nos hablan sus cenizas de pretérito y de futuro de hecho la condición residual de la ceniza se vuelve germinativa en Valente y constituye el único punto de apoyo para el verso no es extrañar que el último poema del fulgor recree y también lo hemos visto Valente recitarlo y todo lo que existe en esta hora de absoluto fulgor se abraza arde contigo cuerpo en la encendiada boca de la noche y que una de las primeras composiciones de la colección siguiente al dios del lugar retome esta herencia precaria también Valente lo ha recitado mucho mejor quedar en lo que queda después del fuego residuo sola raíz de lo cantable evidentemente late aquí un pensamiento sobre la función de la palabra poética en la historia moderna como ha visto Marcos Cantelli frente a la clausura impuesta por Adorno y ejecutada por un Beckett o un Selan Valente parece confiar en que al igual que crecía la hierba en las ruinas y los estragos gongorinos haciéndole ver desalagos el derrumbe que elega una historia catastrófica no solo puede sino que debe servir de necesario arranque de un canto precario y lisiado si vuelvo a mencionar los versos que recitaba Manuel y después de Outwit y después de Hiroshima como no escribir reflexiona Valente en el poema Ibakusha al asomarse al abismo pues Valente opta por cierta retirada como hemos visto esta toma en ocasiones la forma de un descanso en la materia en otras en cambio el poeta trata de conjurar el vacío recurriendo a una estrategia de formalización creciente que le permita recuperar cierto orden en este sentido me interesa mucho examinar la presencia de una figura la de lo cóncavo que también también ha surgido en alguno de los poemas recitados por Valente en primer lugar esta figura remite de modo muy elocuente a ciertas formulaciones gongorinas relacionadas con la retracción enunciativa y en segundo lugar abre en la obra de Valente una isotopía de figuración espacial que revela una voluntad de someter el vacío a estructuras cerradas clausuradas perfectas lo cóncavo actúa así como un señuelo es refugio que aloja el vacío pero que a su vez funciona de refugio frente al vacío algo similar sucede en general con el tratamiento de la oquedad desde una vocación casi siempre ontologizante Valente emplea procedimientos verbales de filiación conceptista y revela otra vía de conexión con góngora que debía parte de su imaginación poética a la práctica de la agudeza no hay que olvidar tampoco que el pensamiento sobre el ingenio se hallaba ligado a la búsqueda de la armonía y que encontraba sustento frecuente en formulaciones geométricas como el triángulo o como la esfera si repasamos algunas apariciones de lo cóncavo en la poesía de góngora notamos de inmediato su carácter de refugio de guarida de protección así aparece por primera vez en las soledades unido al bienaventurado albergue que avista al peregrino recién naufragado más sugestiva su segunda aparición cuando el mismo peregrino observa embebido en lo cóncavo de una encina es decir escondido en un agujero de su tronco unas pastorales bodas esa concavidad le sirve como lugar de apartamiento que le permite una visión distanciada del feliz espectáculo evitando así su integración en él es una postura muy similar a la que aparece en el polifemo cuando Azis contempla a Galatea desde un emplazamiento definido como lo cóncavo que produce en una peña un refugio caracterizado como doselumbroso desde el que se facilita una mirada igualmente filtrada por unas yedras que actúan como verdes celosías lo cóncavo pues constituye un lugar de enunciación retirada que al tiempo que permite la visión y el canto poéticos los distancia de la participación completa en lo cantado quizá por esto Jauregui calificó al peregrino de las soledades de Mirón y no es difícil ver como esta misma posición aparece en composiciones eróticas destacadísimas como la llamentada que de invidiosos montes levantados quizá por eso también explicó Lorca que lo que había hecho Góngora frente a la poesía de su época caracterizada pues por los estertores un tanto epigonales del petrarquismo en parte había sido Lorca lo hizo de una manera enigmática limitarse yendo un paso más allá en la medida en que posibilita el canto lo cóncavo está intrínsemicamente unido al o hueco como lugar de donación y esta ecuación adquiere una cristalización muy precisa en la almendra que aparece en la estrofa 26 del polifemo y que tienen en el texto número 10 me interesa comparar estos versos con los poemas de Valente que tienen en los textos número 11 y número 12 y que pertenecen respectivamente al fulgor y mandorla en ellos es fácil apreciar el vínculo entre la concavidad y un espacio que prevé el encuentro la productividad y la germinación así la referencia al antelatido y a lo que puede ser raíz o vuelo este espacio aparece elocuentemente denominado como mandorla que significa almendra en italiano y que Valente toma explícitamente de unos versos de Paul Selan bueno lo ha explicado también de manera muy perfecta y además explica cómo en la mandorla se alberga al Dios ese vínculo entre creación y retirada ha sido anunciado insistentemente por el escritor gallego en sus ensayos lo hemos visto en el documental y además Valente lo remite precisamente a una inspiración judeizante basada en la idea cabalística de que lo primero que creó Dios fue un vacío que su primer acto fue un acto de retracción para dejar hueco a lo nuevo sin embargo lo que más me interesa subrayar es precisamente la vía de unión con esa retracción enunciativa que acabamos de identificar en Góngora y sobre todo el modo en que localiza un ejercicio de clausura no muy diferente al que Valente identifica en el cordobés mediante el recurso repetido a símbolos de refugio Méndez Rubio celebra que Valente habla siempre desde el agujero pero Eduardo García ha calibrado este recurso con extrema lucidez asegurando que mucha simbología valentiana y lo hemos visto en las explicaciones de Valente alude a la fantasía de una cálida matriz en donde reposar y que esta gruta matriz túnel el refugio en ella Valente permanece siempre a cubierto si Valente achacaba a Góngora el carácter asfixiante de unas soledades que comparaba con un laberinto algunos poemas del gallego recrean un lazo entre creación y encierre que por otra parte muestran en ocasiones cercanía a la imaginería gongorina de lo siniestro por ejemplo no es difícil reconocer en la composición oscuro es como la noche el canto a la que Valente se refirió en dos ocasiones en el documental que hemos visto un vuelo circular de las aves hambrientas que recuerda un poco a aquella infame turba de nocturnas aves de igual manera se recrea el acto engendrador más elemental el sexual el espanto rodaba como una roca inmensa dice Valente en el odio haciéndose eco por una parte de aquella alta roca que en el polifemo mordaza esa una gruta de su boca y de aquel reino del espanto que son los celos amorosos en otro famoso soneto gongorino tampoco el amor parece cauce de salida ni en góngora ni en Valente de manera significativa tanto los amantes de Palé de Justís como el pastor Aziz son perseguidos y significativamente apedreados además de la concavidad Valente encierra el vacío en otras formulaciones que permiten apurar todavía más esta lista de pecados un poco compartidos con el precursor se desvela así una voluntad formal que persigue una totalización un tanto metafísica cuando ya no nos queda nada dice un poema de Mandorla el vacío de no quedar podría ser al cabo inútil y perfecto una muestra de esta tentativa puede ser el programático poema El cántaro que tienen en el texto número 13 en él se celebra la perfección del cántaro obtenida gracias a la suprema realidad de la forma que acaba logrando presuntamente una armonía entre continente y contenido de solidez ontológica existe conteniendo algo semejante sucede con el encuentro entre significante y significado simbolizado en la semejanza entre cántaro y canto no es difícil ver en él una voluntad de encierre de encaje de adecuación semejante a la que junto con Guillén Valente parecía reconocer en Góngora de hecho en relación con este poema Jiménez que Fernan ha hablado de cierto fetichismo del encaje de la apretura también es muy sintomático que se emplee la paronomasia una de las principales figuras de dicción conceptistas en un poema alentado por una imaginación formal que no dista mucho de aquella geométrica precisión que de nuevo compartían los mundos poéticos de Góngora y de Guillén según Valente de hecho como se sabe la mentalidad geométrica estaba en la base del pensamiento barroco sobre el concepto para el que Sarvetsky había propuesto un modelo triangular por ejemplo y para el que Rodrigo Cacho en un estudio reciente propone el modelo de la esfera en este mismo estudio Cacho muestra como el pensamiento conceptista supone un intento precario de recuperar una nueva armonía en el momento de crisis no seológica y ontológica estudiada por Foucault en las palabras y las cosas no en vano Gracián define el concepto como un acto del entendimiento que exprime los lazos ocultos entre las cosas y el interés creciente de Valente por el autor de Agudeza y Arte de Ingenio está evidenciado en las numerosas citas que de él toma en su diario anónimo sobre todo en los últimos años un conflito parcialmente similar afecta al poeta moderno y haya un caso paradigmático en Baudelaire el colapso de sus correspondencias así como de la analogía universal que recuperaba de alguna manera la conexión entre la palabra y el mundo deriva en una alegoría sin posible referente empírico pero el recurso al símbolo como parapeto frente al abismo entre lenguaje y realidad también aparece como una tentación algo esencialista en Valente como hemos visto en este poema y Valente también buscó algo parecido en la cábala que como se sabe postula la existencia de una palabra previa a la proliferación lingüística un código de origen divino que restaura la correspondencia entre palabras y cosas sin embargo Valente escribe después de la muerte de Dios y como explica Cantelli fallecida la divinidad caminamos en el desierto despojados de sentido huérfanos voy a referirme por último a la herrancia constituye el último nexo de unión entre Góngora y Valente un nexo que tiene dos manifestaciones básicas relacionadas además de cristalizar figurativamente en un personaje poético caracterizado por el peregrinaje la precariedad ontológica y la posición expulsada ante el mundo el vagabundeo caracteriza también la relación entre la palabra y una realidad esquiva que la primera no puede sino tratar de intentar rodear a ciegas mediante procedimientos que revelan oblicuidad denunciativa podemos recordar el conocido soneto descaminado enfermo peregrino de Góngora cuyo deambular perdido por un erial la confusión pisando del desierto se nos dice corre parejo a una deriva expresiva así sus voces en vano parecen traducir sus pasos sin tino algo semejante ocurre con los versos iniciales de las soledades como ha estudiado Molló cuando el poeta cordobés dedica al duque de Béjar unos pasos de peregrino caracterizado como errantes que hayan también correlato en unos versos dictados por la musa en soledad confusa y sobre los que se proyecta el adjetivo perdidos en cierto modo esta rancia es consecuencia de la retracción enunciativa que coloca al enunciador en una posición expulsada desde la que parece condenado a un movimiento sin meta hemos visto que la obra poética valentiana comenzaba precisamente con una declaración de rancia de arrojamiento cruza un desierto y su secreta desolación sin nombre y encuentra a continuación en muchos poemas como el extenso la salida o la llamada además valente reflexionado teóricamente sobre el vínculo entre exilio herrancia y retracción sobre todo a partir de la obra de Edmond Javé el acto creador nos dice supone un movimiento exílico una retracción una distancia es fundamental no obstante como este axioma va unido a un devenir lingüístico caracterizado por la desviación el serpenteo y la sinuosidad algunos de los numerosos procedimientos que la crítica ha identificado en Góngora por ejemplo la dialéctrica entre alusión y ilusión apuntada por Damaso Alonso el mecanismo de la ocultación que propone Mercedes Blanco el desplazamiento temático que identifica Orozco parecen perseguir una expresión oblicua basada en la preterición en el rodeo al referente en la obra del cordobés hallamos correlaciones caóticas que acaban en el extravío a veces correcciones al discurso digo sí pues fasas disyunciones que pueden relacionarse con la formulación hecha por Antonio Gargano acerca de la falta de coincidencia entre sujeto enunciador con el objeto que enuncia no voy a extenderme más ya a estas alturas de la charla sino simplemente a llamar su atención sobre el último de los textos valentianos que tienen significativamente titulado objeto del poema la composición la composición describe precisamente el proceso de merodeo a que condena un lenguaje que no puede sino tantear aproximarse rodear el objeto que canta pese a que este no tiene falla ninguna es cierto y es exacto la precariedad del sujeto y de la palabra no logra sino un acercamiento furtivo como un ladrón y fallido me confundo quizás sea este personaje exiliado el que porta el recuerdo desdibujado de la materia que hemos estado examinando antes y valente lo dice de muchas maneras en el documental que acabamos de ver nos relaciona la memoria con la materia con la memoria en este sentido confirma no solo la vocación testimonial que inspira la obra de valente sino también la condición de toda influencia poética como impronta mnemotécnica como memoria pertinaz de los versos ya escritos por otros este hecho anula la distancia cronológica de la historia literaria convencional pero problematiza también otras distinciones hemos visto como valente compartía gestos que reprobaban su precursor la clausura la precisión geométrica y ello nos obliga a cuestionar la separación entre los dos acercamientos el crítico y el escritural de valente a Góngora el valente lector de Góngora se proyecta de modo irremediable sobre el valente que lo estudia a pesar de que como decía Lorca para leer a Góngora hay que estudiarlo siempre pero la herrancia y la ceguera tremendamente productivas del acercamiento del gallego al cordobés no hace sino certificar las acertadas palabras de T.S. Eliot que en 1942 explicaba que todo poeta en sus escritos críticos no hacía sino defender la clase de poesía que escribía o formular la que le gustaría escribir en este sentido todo poeta juzga la poesía del pasado en relación con la suya pues es menos juez que abogado muchas gracias Tengo unos invitados muy obedientes dije 40 minutos y han sido 40 minutos bueno mejor y bueno además me alegra ver la relación que has establecido y esto no estaba preparado con la lectura poética que se ha proyectado aquí muchos de los textos que tú has citado pues hemos podido oírlos de la propia voz del poeta me parece la has calificado de charla y ahí te has pasado en el tópico de la modestia porque es un trabajo de investigación con notables sugerencias que podrían desarrollarse así que te doy te doy la enhorabuena en nombre de la cátedra y ahora el público tiene la palabra de nuevo si quieres formular alguna pregunta o añadir algo Pablo bueno yo solamente lo que quería era felicitar a los dos ponentes por sus intervenciones brillantes en esta cita en la que efectivamente se constata como decía Joaquín a propósito de la primera intervención que iba a haber muchos centros ¿no? enseguida me he acordado de Jordano Bruno y he pensado que parafraseando una cita suya que decía que el universo tenía su centro en todas partes y el círculo en ninguna pues el universo poético en efecto tiene su centro en todas partes y la circunferencia y la circunferencia en ninguna si entendemos la circunferencia como cerco o como límite quería rescatar un concepto interesante que yo creo que une esas dos personalidades poéticas de Valente y de Góngora y que precisamente explicita el propio Valente en el vídeo que hemos visto y que es el de autotelicidad ¿no? es decir él hablaba de lo hipertélico o lo supraintencional ¿no? yo lo entiendo como la digamos la autorreferencia del signo poético ¿no? que busca su propia la satisfacción de su propia necesidad expresiva y que yo encuentro por su densidad simbólica en la obra de estos dos poetas de Góngora y de Valente ¿no? y bueno era solo eso agradecerle agradecerle y felicitarlos por vuestra por vuestra intervención ¿quieres contestar? bueno no había ninguna pregunta pero sí que es cierto que lo de la supraintencionalidad define también muy bien la propia influencia de Góngora Valente la manera en la que se da ¿no? probablemente de manera mucho más inconsciente mucho más sobreconsciente de lo que de lo que él era de lo que él pensaba ¿no? porque de ahí viene el hiato entre la visión crítica y luego pues ciertas figuraciones poéticas que sin forzar demasiado la lectura o la interpretación sin llegar al exceso pues tiene un un sabor marcadamente gongorino ¿no? aparte de que puedan venir también de toda la herencia petrarquista provenzal a la que él se refiere también pues evidentemente creo que define también muy bien el mecanismo de esa influencia Marca creo que creo que puede ir de alguna manera parejo a la evolución misma de la poesía de Valente ¿no? desde comentabas ¿no? en tu intervención desde una poesía quizás de signo más social hacia una poesía más hermética ya de la etapa de madurez ¿no? y creo que quizás ese concepto juega un papel fundamental ¿no? y es muy curioso además en un contexto bueno un contexto coincide con un tipo de poesía además que tiene una finalidad completamente diferente ¿no? que se separa completamente de esa autotelicidad del signo poético muy bien pues es muy tarde pero me van a permitir que les anuncie la próxima actividad vamos a dedicar un homenaje a Robert Young Gloria de Francia cuando hijo adoptivo de Córdoba y esa actividad consistirá en tres conferencias una de Amelia de Paz otra de Antonio Carreira y la última de Laura Dolfi la de Amelia de Paz es el día 18 el martes próximo y hablará sobre el barrio de Góngora en 1607 les aseguro y hago un anuncio que haré también mañana en una rueda de prensa que va a haber novedades importantes concretamente en esa conferencia hasta el punto de que podemos hablar de un antes y un después en el conocimiento de ciertas características o aspectos de la vida de Góngora en torno a esos años así que nada muchas gracias a todos dos horas y media hablando de poesía escuchando poesía muchas gracias nos vemos en las próximas actividades gracias Gracias por ver el video